Hola papacitos y mamacitas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, aquí les habla su amigo Tóxico. Hoy les traigo un mod de Minecraft, de animales, son animales acuáticos, como siempre, todo estará en la descripción del video, la instalación, súper fácil. Para poder instalar el mod, tenemos que tener instalado Forge, para esa versión. Lo que tenemos que presionar la tecla Windows más R, saldrá el ejecutar. Pero también podemos hacerlo de otra forma, nos vamos a Inicio, ponemos Ejecutar y lo abrimos. En Ejecutar ponemos %appdata% le damos a Aceptar, se nos abrirá una carpeta. Nos vamos a la carpeta .minicraft, vamos a la carpeta mod y lo pegamos ahí. Es un mod que se centra en aumentar la fauna marina, manteniéndose fiel al estilo original del juego. En este momento el mod añade nuevas 5 criaturas acuáticas, que podremos encontrar un nuevo bioma marino llamado Fosas Abismales. También podremos hacer nuevos bloques decorativos, recetas, intercambios con aldeanos, logros y nuevos discos musicales. En este nuevo bioma podremos encontrar el Rape Abismal, un pequeño pez de predador luminosamente. Podremos encontrar isópodos gigantes morodeando el fondo marino, los cuales podremos comer o utilizar para hacer nuevas pociones de hundimiento. Bueno, si es que no nos murimos intentando ir al fondo del agua. En la playa podremos encontrar cangrejos de herradura, pequeños astrópodos inofensivos que sueltan su tórax al morir. El tórax podremos utilizarlo para hacer pociones de vigor curativa. Los cangrejos araña rodan los océanos cálidos y templados. Estos animales no atacarán y pueden ser alimentados de cualquier carne. Al criar soltarán huevos, los cuales generarán pequeños cangrejos araña. Estos crustáceos podrán desenterrar varias cosas de la arena. Bueno, hasta que haya llegado el video, espero que les haya gustado. Si les gustó, regalarme un me gusta que no cuesta nada. Compartir el video para que seamos más grandes en la comunidad. Síganme en mi Facebook y Twitter que aunque no publico absolutamente nada, pero síganme porque sí. Por favor, me despido. Adiós. Adiós. Adiós.